Comencé a correr hace cinco años. Unos meses más tarde, me propuse inscribirme para mi primer maratón. Había varios factores que me abrumaban en el momento de tomar esa decisión. En ese momento yo era la mamá de dos hermosos niños, ahora tengo cuatro hijos, y temía no tener el tiempo para entrenar, temía el no estar lo suficientemente en forma para este nuevo desafío, temía el no poder desempeñarme bien durante este maratón. Así que cuando recibí la noticia oficial de parte del maratón de Chicago, que en realidad sí habían tomado mi nombre para correr el maratón, me sentí aún más abrumada. En ese momento me sentía emocionada, sí, pero también me sentía un poco aterrada. Una vez que supe que iba a correr el maratón, no sabía dónde comenzar. Muchas interrogantes empezaron a pasar por mi mente. ¿Cómo iba a empezar a entrenar? ¿Sería capaz de terminar un maratón completo? ¿Estaba siendo un poquito excesiva en exigirme a mí misma? ¿Sería posible conquistar la distancia de 26 millas? ¿Estaría mi esposo de acuerdo? ¿Me apoyaría mi esposo? Todas estas preguntas y más se repetían en mi mente una y otra vez por las próximas semanas, hasta que encontré toda la información que necesitaba para entrenar para un maratón. Y de hecho, efectivamente, no es algo que se hace de la noche a la mañana. Y sí, había un plan preciso, un plan exacto que yo podía seguir para entrenar exitosamente para un maratón. También había mucha, mucha información sobre cómo conquistar esta distancia que aparentemente es muy intimidante. Una vez que yo tuve toda esa información, logré completar exitosamente este maratón y ahora soy una corredora frecuente, una corredora muy activa. Normalmente tendemos a sentirnos abrumados y perdidos cuando hay una gran tarea en frente de nosotros, cuando hay un reto nuevo en frente de nosotros. Es normal perder el centro y sentirse abrumado. Afortunadamente, siempre hay un plan que uno puede seguir o un camino claro que eventualmente se nos revela. De la misma manera que Dios nos muestra el camino a seguir cuando Él nos llama. Dios nos llama a seguirlo, a salir y proclamar las buenas nuevas a los demás. Cuando somos llamados a seguirlo, también es normal sentir una especie de abrumamiento e incluso incertidumbre. Sin embargo, en el Evangelio del día de hoy, Dios nos da una guía clara, nos da un plan claro del que nosotros podemos seguir para llevar a cabo cuando Él nos hace un llamado. En la lectura del día de hoy, en la primera lectura, también escuchamos sobre el amor de Dios, el amor que Dios nos tiene, pero es un amor tan confortante, un amor tan genuino como el amor que le tiene una madre a su hijo recién nacido. Entonces, el tema en común entre la primera lectura y el Evangelio es esta idea de regocijarse. En la primera lectura de Isaías, el profeta dice que Dios insta a todos a regocijarse con Jerusalén. Dios la bendecirá con prosperidad, así como una madre consuela a su hija, hijo. Así también Dios consolará a todos en Jerusalén. En la lectura del Evangelio de Lucas, Jesús nombró a 72 discípulos a quienes envió delante de Él en parejas con instrucciones muy específicas sobre qué hacer. Los 72 regresaron regocijándose de que incluso los demonios estaban sujetos a ellos debido al nombre de Jesús. De esta manera, podemos ver que en la primera lectura esta idea de regocijo es presentado en la imagen de una madre como la tierra de Jerusalén, sobre la cual todos debemos de regocijarnos. Y esta madre que nos da ese amor incondicional, ese amor genuino de una madre. En el Evangelio, por otra parte, el regocijo viene después de una larga, larga lucha, de una misión ardua donde el camino no es fácil. De hecho, en el Evangelio, Jesús nos dice que las cosas no serán fáciles. De hecho, dice que está enviando a sus discípulos como corderos entre lobos. El camino no es fácil. El llamado no es fácil. Se requerirá sacrificio y se requerirá que nosotros luchemos. Entonces, el tema en común es el regocijo. Hagamos una pausa y reflexionemos sobre ese tema. En la primera lectura, el regocijo viene en forma de esta imagen de la madre, mientras que en el Evangelio viene después de un arduo y largo trabajo. Sin embargo, el mensaje es muy claro. Después de la lucha constante, esos discípulos se regocijaron en Jesús, en su enseñanza, en sus instrucciones claras sobre la misión y en la satisfacción de haber cumplido con su labor. Sin embargo, es normal preguntarse. En nuestra sociedad actual puede ser muy fácil perder las esperanzas debido a los numerosos incidentes de violencia, de odio, de racismo o de injusticia. Es normal preguntarse cómo podemos regocijarnos, cómo podemos salir y seguir a Jesús y su llamado. Es casi imposible ignorar toda la problemática que está pasando en nuestra sociedad. Sin embargo, hoy en día es aún más importante que salgamos afuera como esos 72 que fueron enviados con instrucciones claras, los cuales se regocijaron en seguir el llamado de Dios. ¿Qué significa seguir a Jesús hoy? Significa ser valiente. Cuando yo me encontré con el reto de correr 26 millas sin tener un plan, me sentí abrumada. Una vez que tuve el plan, pude conquistarlo. Hoy estamos llamados a seguir un plan claro de Dios. Este plan nos consolará y nos regocijaremos como seguidores y como sus hijos y como su iglesia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!